Cuando tú sabes que tienes la verdad, no te da miedo expresarla. Tremendo es cuando las personas o los seres humanos dicen una mentira y tienen que tratar diariamente de mantenerla y que no se caiga esa fantasía. Eso sí es tremendo. Pero cuando tienes la verdad, estás en paz. La mayor prueba de que esta es la verdad es la paz que te hace sentir. No es una paz pasajera. No es el shalom de los hombres. Es una shalem. Es la paz del eterno. Esa es la mayor prueba. ¿Cómo sé yo si esa es la verdad o no? Por el nivel de paz que te da. Claro, si no se te ha revelado, no la vas a sentir. Pero cuando se te revele, mi hermano querido, mi hermana querida, te va a entrar en un nivel de paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Ahí es donde vas a entender ese pasaje. La paz que sobrepasa todo entendimiento humano no es la de los hombres. No es la que te da el dinero, la profesión, el título, la empresa. No. Esa es la paz pasajera. Esa es la que va y viene. Esa es una paz que depende de la circunstancia que te rodea. Pero de la que yo te estoy hablando es la que se mantiene. Es una paz firme. Es la que te llena de estabilidad en la tormenta. Cuando viene un huracán a tu vida es cuando tú manifiestas la palabra y dices, escrito está, sangre de Mashiach. ¿Qué hace la circunstancia? ¿Qué hace el gigante? ¿Qué hace el enemigo? ¿Qué hace el demonio? Retrocede. Por eso está escrito, sujétense a Yod-Hei-Bahei y resistan al Ha-Satán y él huirá de ustedes. ¿Cuáles son los tres pasos? Número uno, sujetarse a la Torah. Número dos, resiste. Yo voy contigo, dice el Eterno. Y número tres, vas a ver al gigante. Vas a ver al que te está acosando. Vas a ver la circunstancia dar un giro. Porque estás aplicando, estás vivificando la palabra. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Y esa es a la cual se refiere el Eterno. Por eso él dice, por la boca de nuestro ribi, búsquenme primeramente a mí. Alíñense conmigo, sujétense a mí, aférrense a mí. Que todo lo demás vendrá por añadidura. Comienza a entender la palabra. Comienza a entender las palabras de Yahshua, de Moshe. Comienza a entender los salmos. Que sentía David cada vez que oraba y alababa al Eterno. Y cómo el Eterno le respondía. Pero cuando tú agarras a todos los personajes del Tanaj y los metes en una licuadora, te va a salir Yahshua HaMashiach Ben David. Es una cosa tremenda, mi hermano. Yahshua HaMashiach Ben David es la consecuencia máxima de la Shalem del Eterno. Por eso su costado todavía está abierto. Tienes que entrar por esa puerta para recibir la salvación y conocer su Shalem. No, 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 no. No, no, no. Gracias por ver el video.